Esa canción de los dos, de los dos, de los dos, de los dos Esa canción de los dos, de los dos, de los dos Si a ti te gusta mi canción, manda emojis de corazón Yo le pedí a Cupida, la más linda del salón Un amor como el nuestro, no hay en la televisión Esa canción de los dos, de los dos, de los dos, de los dos Esa canción de los dos, de los dos, de los dos Si a ti te gusta mi canción, manda emojis de corazón Yo le pedí a Cupida, la más linda del salón Un amor como el nuestro, no hay en la televisión No hay nadie Esa canción de los dos, de los dos, de los dos, de los dos Yeah